No me traía por dibujar No se lo he hecho, no me parece Pero no me parece La saca de margar O no, no, no La un corazón vas a vivir en Italia en Chile Tiene descanso La un corazón No, 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 no O no, no, no Otra O no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Cómo te invito a comer el con la carne Oh no Ha 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 La carne no está bajando Cómo te invito a comer el coquén . Ya sigan Nyong. No es nada. Que a que nom chord en el personaje, Baja. Primero, me mando a la botella de BBR. Yo me mando este pequeño, ¿por qué? Gracias, amigo. Cuando pasamos en una pestaña, yo me mando un poco así. Gracias por ver una pestaña. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a montar con yo a mi abuela No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye-bye.